¡Música! Soy Marcela López Lozano. Nos encontramos en el mes en el cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Tengo el gusto de entrevistar a Andrea Rosales, quien es presidenta de IMEF Universitario. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Marci. Va a ser un gusto poder platicar contigo el día de hoy. Andrea, creo que eres de las personas más jóvenes que he entrevistado. Sí, 22 años, pero creo que es importante marcar un referente como jóvenes, que no importa la edad, nunca es tarde para comenzar a hacer el cambio o muy temprano. Ahora, mujeres jóvenes en finanzas. Me encanta. A ver, platícanos, por favor. Muy bien, pues actualmente en la industria laboral en general vemos una gran segregación en la participación de la mujer, específicamente en la industria financiera, que es una industria conocida mundialmente como de hombres, ¿no? Y creo que es el momento de que nosotros debemos, como mujeres, tomar esa pauta para seguir profesionalizándonos y saber que podemos abarcar ese espacio, ¿no? Y creo que un espacio importante es el IMEF Universitario u otros grupos estudiantiles que promueven las finanzas entre jóvenes y especialmente que estamos promoviendo entre mujeres. Ahora, ¿hace cuántos años que tú ingresaste a IMEF Universitario? Muy bien, pues yo entré al IMEF Universitario aproximadamente hace cuatro años, cuando inicié mi carrera profesional. O sea, que con tan solo 18 años. Para toda la gente que nos está escuchando, tienes 18 años, empiezas la universidad, te puedes unir al IMEF. Exacto. Recuerdo que vi el grupo en mi universidad y dije, este es el momento. Exacto. Yo quiero entrar. ¿Por qué? Porque abarcamos finanzas, emprendimiento, responsabilidad social, además de que es un grupo a nivel nacional. Entonces, conectas con universitarios de todo el país, que en un futuro, pues van a estar en tu industria, pueden emprender un negocio juntos. Entonces, realmente es algo muy atractivo y fue la principal razón por el que el primer de clases decidí entrar. Ahora, hablaba hace unos minutos con otra persona que estaba entrevistando y hablaba del gran network que se realiza ahí en IMEF. Imagínate, a tan corta edad, déjenme comentarles que Andrea ya ha hecho preguntas, ha sido expositora en eventos desde el American Society, ha estado con CEOs, CFOs. O sea, el exposure que has tenido ha sido enorme. Entonces, este exposure también le puede servir a otros hombres y mujeres para que lo aprovechen y puedan seguir conociendo, conseguir trabajo y seguir hasta en la escala de trabajo, crecer. Exacto, Marce, totalmente de acuerdo con eso. La verdad es que el networking es bien importante porque te acerca con personas ya súper profesionales en la industria, muy reconocidas, que están en la completa disposición de volverse mentores para cada uno de los jóvenes que participamos. Además, creo que el networking más importante no solo es con profesionales, también es con gente de tu misma edad. Porque así es como van brotando las ideas y logras empezar a generar la ola de cambio que buscamos. Entonces, el networking es siendo alguno de los valores agregados que tenemos en el IMEF universitario. Andrea, platícame acerca de tu rol como presidenta de IMEF universitario. Siento que tienes una gran responsabilidad, ya que tú compartes tus conocimientos. Entonces, imagínate todas las vidas de estos jóvenes en las cuales tú vas a impactar. Exacto. Bueno, pues mi rol actualmente como presidente nacional es poder dirigir toda la estrategia para el grupo que es de 2.600 asociados. Y tenemos una estructura nacional que es nuestro consejo directivo, por así decirlo, de 49 personas. Y esos son los líderes a nivel nacional que se encargan de que todo baje a cada una de las mesas, que tenemos 81 universidades actualmente. Y que todo sea parejo y que se alcance el impacto de calidad que buscamos realmente en nuestro país. Y por supuesto, creo que algo importante es no solo fijarse en la estrategia, sino también cómo estás impactando al universitario al lado de ti, ¿no? O sea, creo que siempre hay que promover que todo sea cada día mejor. ¿Cómo está la situación actual de los jóvenes en México? Y me voy a enfocar en temas laborales. Muy bien. Pues, sin duda alguna, la pandemia trajo experiencias muy retadoras, ¿no? Primero que nada, de la nada ya tienes aprendizaje virtual, que de hecho es todo un reto porque el e-learning, a pesar de que no lo sabemos, existe desde los años 90, ¿no? Entonces, también eso es una industria que se tiene que renovar, la industria educativa. Y, pues, también vemos la migración al mercado laboral. La verdad es que se parte en dos vertientes, ¿no? Una, muchos jóvenes han estado comenzando a aprovechar las oportunidades que brinda el empleo en línea, ¿no? Porque el home office quita las barreras de tiempo, incluso geográficas, que muchas veces los jóvenes tenían como limitante. Entonces, ha sido una gran oportunidad y en el Imejo Universitario hemos tratado de potenciar estas oportunidades a través de la bolsa de trabajo que tenemos. Y, pues, la otra vertiente es que te puedes capacitar mejor, ¿no? Entonces, con todo este aprendizaje en línea también puedes estar más preparado para ese mercado a futuro. Bueno, Andrea, ¿hay algún mensaje que quisieras compartir con todas las mujeres jóvenes que nos están escuchando? Claro. Pues, como lo comentaba anteriormente, yo verdaderamente creo que no importa si eres joven, tú puedes crear ese cambio, ¿no? O sea, tú puedes luchar por ese cambio. Y especialmente a las mujeres, que les diría que en estos momentos en los que parece tan difícil la situación que vivimos, ¿no? O sea, de desigualdad, de inequidad, creo que es de nosotras comenzar a crear esa red de apoyo y empezar a empoderarnos a nosotras mismas para empezar a generar ese cambio que tanto buscamos. Y el cambio comienza en nosotros, ¿no? Y a mí me encantan tres palabras de un libro que es pasión, talento y esfuerzo, siempre lo digo. Entonces, a través de pasión, talento y esfuerzo, ustedes pueden lograrlo lo que sea. No importa si eres una mujer joven, una mujer de cualquier edad, tú lo puedes lograr. Y creo que se trata de tener esa visión. Andrea, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño. ¿Hacia dónde quieres llegar tú? Digo, si quieres, por otro lado, me platicas tu vida personal. Perfecto, sí. Pero profesionalmente, ¿hacia dónde quieres llegar? Muy bien. Pues bueno, la verdad es que profesionalmente yo soy apasionada de los mercados financieros, ¿no? Entonces, en un futuro me encantaría poder dedicarme a banca de inversión, mercado de capitales. Y la verdad es que de lo que he visto es que realmente hay muy poca participación de mujeres, ¿no? Son equipos mayoritariamente compuestos hombres. Entonces, creo que para mí va a ser un reto profesional porque es algo que me apasiona, pero también creo que hay que marcar ese presente de que sí podemos entrar las mujeres a estas industrias y que podemos empezar a cambiar cómo se juegan las cosas, ¿no? Andrea, muchas gracias por compartir toda tu experiencia en IMEF universitario con nosotros. Muchas gracias, Marce, por la invitación y fue un gusto estar contigo hoy. Un gusto platicar contigo. Igualmente. Soy Marcela López Lozano, en el mes de marzo en el cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Con todas estas entrevistas a la comunidad de mujeres en el IMEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gracias por ver el video.